Saludos desde Infocuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Mire aquí como estos descarados abusan de este pobre indefenso. Mire aquí como estos descarados abusos de este pobre indefenso. ah 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 Y señores, estos represores, estos esbirros del régimen, reciben órdenes de maltratar al pueblo. Que no te quepa duda, su principal objetivo es infligirle terror en la población. Necesitan que tengas temor y miedo de ellos. Y para que no te quede duda de esto, mira aquí como unos balseros cubanos son interceptados por estos esbirros e intentan hundirle la balsa. Señores, estos no son hechos aislados. Este es el arsenal del régimen comunista de La Habana. y ustedes van a meter 3.000 pesos mucho alante. ¿Y tú sí? Lo debo gastar porque me van a matar con el grafín y me van a dar un más golpe. Espéalo, espéalo. ¿Y lo tenemos que pagar los 3.000 pesos? Párate ahí. Párate ahí. Párate aquí. Tú no párate aquí. A ver, ¿y quién paga los 3.000 pesos? ¡Me va a badar con el gran pin! ¡Oye! ¿Quién nos paga los tres mil pesos que ustedes quieren meter a uno? ¡Vamos! 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 ¡Ainflamad Panera! ¡Me va a badar con el gran pin! Hago esta breve pausa para pedirles que nos deje un like. A usted no le cuesta nada, pero gracias a su like muchos cubanos dentro de la isla pueden ver este vídeo. Esa dictadura te quiere con miedo, te atemoriza, te acosa, te maltrata, te reprime y te persigue Pero debes entender que esto solo demuestra que te teme También te necesitan miserable, con hambre, para que creas que ellos son los que te alimentan Como cuando alimentas a tu perro y luego este es capaz de dar la vida por ti Pero debes entender que ellos no son los que te alimentan, son los que te tienen pasando hambre Mira aquí como dos personas se pelean por la basura Oye, el palo de escoba está más grande No le den Oye, se van a pasar Pero se van a pasar por la basura, ¿esto cómo saben? Ay Dios Espérate, espérate Este es el palo de escoba Como te dije, este es otro modo en que opera esa dictadura para mantenerte controlado Te hace pasar hambre y luego te tira migajas para que creas que ellos son los que te alimentan Y como este, existen muchísimas otras formas en que operan para controlar lo que haces, lo que dices y lo que piensas Y a esto es a lo que deberían dedicarse, atrapar delincuentes Deberían dedicarse a eliminar la criminalidad y la inseguridad que se vive hoy en las calles de Cuba Y dejar de estar reprimiendo a un ciego que solo se estaba buscando la vida Mira aquí, estos son dos jóvenes que le arrebataron el teléfono a una anciana Esta es la madre, el hijo de la mujer El aumento de la criminalidad y la inseguridad en las calles Es una de las estrategias que ellos utilizan para mantenerte trancado Si bien ellos no controlan este factor en sí Sí controlan las causas que lo originan y lo provocan Como la escasez y el desabastecimiento Como te había contado, el hacerte pasar hambre es una de sus mejores armas Y es que mientras más hambre tú tengas, más barato le sale a ellos comprarte Miren el asco de mortadella que le están dando a los cubanos Miren mi gente La mortadella que vino a Cuba, miren Miren que clase de asquerosidad, miren caballero Acá vean que no es mentira Miren hasta aquí, miren Miren por donde viene todo esto, miren Esto es la asquerosidad que nos dan a nosotros los cubanos Miren, quien se puede comer la asquerosidad de este caballero Miren para esto, miren La mortadella que le dan aquí en Cuba, miren Miren para esto, miren Sin sabor Únicamente los perros se comen esto Señores, no le importa nada Ni lo que comes, ni lo que vistes Ni los niños, ni los ancianos Mira a esta mujer con tres niños solteras Como vive, abandonadas en un campismo a su suerte El régimen les prometió casa y hace un año que están esperando y nada Miren Miren que condiciones Con ese niño Que tiene una leucemia en la sangre Tiene un solo riñón Y un solo riñón Y me tienen aquí hace un año Sin condición ninguna Me quitaron el desayuno, la merienda, la comida Cocino con leña Este niño tiene un sopro en el corazón Y me tienen engañada que no hay casa, que no hay casa, que no hay casa Y miren las condiciones Ni ventanas Porque las ventanas no tienen ni tablillas Me voy Miren toda la tarequera y toda la Que le tienen aquí metido aquí Que ni espacio tiene Mira las condiciones nada más Del baño donde se está bañando una embarazada Miren Este es el baño Donde tampoco tiene condiciones No tiene para descargar esa taza Hay que echarle agua Que en estos momentos está hasta sucio Porque son niños chiquitos Que no pueden estar descargando cada 5 minutos Una sola pluma para todo el mundo No hay una ducha, no hay nada Miren Miren esto, las condiciones Estas son las condiciones Estas son las condiciones Tierra, tierra Que es lo único que hay aquí Tierra Miren las condiciones Que yo cocino Para darle comida a mis hijos Porque ellos aquí no dan nada Mira, con leña Y cuando aparece la leña Por esto y mucho más Es que yo agradezco Y apoyo A todo el cubano Que se encuentra Luchando contra esa dictadura Desde dentro O fuera de Cuba Haciendo más O menos Desde el que sale a protestar Dentro de Cuba Hasta el que desde afuera Comparte las denuncias Todas las pequeñas acciones Son importantes E imprescindibles Para acabar con esa dictadura E incluyo al que de corazón Se une a esta lucha Incluso sin ser cubano Miren a este eurodiputado Como se encuentra Luchando contra ese régimen Y desea de corazón Una Cuba libre Germán Terch Soy miembro del Parlamento Europeo En Bruselas Y ahora mismo estoy en Miami Estoy en Miami Con grandes cubanos Con la resistencia cubana Y estamos viendo Como realmente entramos En una fase decisiva Para la liberación de la isla Y para que caiga ese régimen Criminal comunista Que lleva 63 años Torturando a los cubanos Vamos hacia ese paro nacional Vamos para ese paro nacional En el cual Todas las voluntades Se muevan Hacia la libertad Y hacia una legalidad nueva Y vamos En esa campaña Del 3x3 Cogiendo fuerza A todos los cubanos Solidarios Por la libertad Para un futuro mejor Para todos ellos Para todos los cubanos Dentro y fuera de la isla Para sus hijos Y para sus nietos Para que no tengan que sufrir Como han sufrido En el pasado Y con esto vamos finalizando La transmisión correspondiente Al día de hoy Pero antes de irme Quiero pedirte Que si te gustó el programa Nos dejes un like Y compartas la transmisión Chao Nos vemos Bye bye